Yo estoy en tu vida y en la mía estás Dulce es nuestra vida en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo y nadie más, tenemos nuestro propio hotel Tú y yo tenemos todo aquí, te vas a divertir Verano que ya, a nuestra vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!